Gracias. 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 Good afternoon, everyone. Good afternoon, Naman. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Dave. Good afternoon, everyone. 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 Good afternoon, everybody. Good afternoon, everyone. y 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 concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, right? ¿Yé? ¿Y se qué ha hecho? ¿Nitración? ¿Nitración? ¿Yáne benzín? ¿Qué ha parecido? ¿Nitro group? ¿Right? ¿Or, secondly? ¿Hamos aprendido, ¿Halogeinación? ¿Yána dos o conme? ¿Halogeinación? ¿Qué usamos? ¿Se usamos con cl2 en presence of a l-cl 3? ¿Qué ha lo que hicimos? ¿Clorobenzíne? ¿N recuperador de acido al-cl-3? ¿Han hidrá puede acido al-cl-3? ¿Y aquí va? En hidrá puede acido es without water. entonces también estudiando frídeo graf de acylación frídeo graf de acylación y alkylación de acylación de acylación de acylación de acylación de acylación de acylación y alkylbenzín trino en agresinated acylorial delvar el cl3 het Selfage en materia de acylación de acylación de acylación Casual bien du erzählt Theeco ch3 yaad e r íbha um que yaad los y ya 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 y en este caso el 2 2 2 2 3 y 3 2 alucinación alkylación acylación y dos son fidel graft reactions tí this is brominación this is sulfonación benzene sulfonic acid entonces si se recordan estas cosas en este concept una cosa es organic que yo me reviso que es necesario es es Das bueno bien y y de bueno mas lo lo ¡Suscríbete al canal! es y ya 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 y y que así pues bueno entonces скоро okay ah ahora v tekn state el 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 ahora ahora en el electrón se se el electrón se si se si si se se es la y 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 la es el mismo que no me deja de 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 que tu posición de capter que el lef de la la garganta de la de la dos de 5 12 14 14 14 15 15 16 y aquí y 2 y 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 9 5 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 5 6 5 6 5 6 6 7 7 7 9 8 9 9 9 10 10 10 11 11 13 5 9 10 10 11 11 12 este radio y y amin o amin o amin o is the prefix for a mean prefix benada amino or other suffix me 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 ¿ Stones y va a la la. ¿A la. ¿Logas por el. ¿ Can you name this? ¿ Ahora tú megas para que nosotros en la. ¿Qué es lo que hace? es muy bien y 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 honra en el es y ahora me gusta el benzín que yo creo que es el grupo de ojo y el baño y el efecto de la misma y el el baño y el baño el baño y 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 el baño es es el y 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 de la de a y metabromo nitro benzine es yes or no ya not clear right not clear hacha bromineation me positive negative now nitro benzine structure in the structure in the structure positive positive yes or no es y un 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 este un un este el 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 es el 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 las 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 ¿deceso desde la hora de la Electrofile being positive attacks at ortho and para correct. अगर एलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रॉप इसपे लगाओ तो कौन सा एफेक्ट होगा माइनस और एफेक्ट और फिर अम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजिस या डिक्रीजिस अट और तो इन पहरा है कि डिक्रीजिस है ओन और तो एंड पैरा पोसेशन तुम स्रक्ट्रॉज को देख सकते हैं तो इलेक्ट्रॉफाइल अटायक साइट कि मेटा पोसेशन यह दो चीज़े सबको क्लियर होगी है अब बात यह आता है कि हम्में पता कैसे चलेगा कि कोई इलेक्ट्रॉण डोनेटिंग ग्रुप है यह एलेक्ट्रॉण विड्रॉइंग ग्रुप है और यह कुश्चिन तुम्हारा और और बात में बता हूंगा कि पता कैसे चलेगा कि कोई ग्रॉप जो बेंजीन पर लगा है वो प्लस आरेफेक्ट दिखाता है या माइनस आरे� तो तुम्हारा कोश्चिन यह दाना है बेंजीन पर कुछ भी आ जाये तो हमें इलेक्ट्रॉण से बॉंड बॉंड से लेक्ट्रॉण बनाना है या बॉंड बॉंड वाले बनाने है दो तरह के यह रेजोनें स्ट्रॉक्ट्ट्रॉद हमने सीखे ना तो इन सबका आंसर एक हाओ तो वी आइडेंटिफाइ एलेक्ट्रॉण विड्रॉइंग ग्रॉप और एलेक्ट्रॉण दोरीटिंग इन रेजिएंस नहीं आज नहीं नहीं आज टेस्ट नहीं इसका बहुत असान तरीका बताऊंगा है और असान तरीका यह है देखो तुम्हें का करना है बेंजीन पे लगा हुए दो आटम्स को देखना है और उनको ए बी बोल देना है क्या बोल देना है अब दो केस्स हो सकते हैं केस वान इफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी में इफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी में इस ग्रेटर देन बी एक इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बी से जाद है तो इस केस में क्या होगा इमानों बी से इलेक्ट्रो ए को मिलेगा और ए आगे इलेक्ट्रो देगा इसे एलेक्ट्रो नेगेन की इसको बिला एक और एक इसको देगा आगे है थिके न और केस्ट्ू तो यह कॉनसा ग्रूप हो गया इलेक्ट्रो नुरीटिंग ग्रूप और तो पहरा डाइरेक्टिंग होते हैं y este caso por ejemplo por ejemplo por ejemplo y y y y y y y y es más electrónico de ni si es más electrónico de todo bien si se electro aéseo electrón y le lego aro y aqo ágé se le na pade si es que es me y que la de electrón withdrawing y ari que esta attack en el ¿Qué es lo que nos va a ver? y no y 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 es que se puede hacer que se puede hacer que se puede hacer que se quede de nada sí 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 y 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 es muy importante excepción es halogenza electron donating group in resonance resonance me que yo te electro donating but they are electron withdrawing in inductive inductive effect me que yo te electro withdrawing y 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 concentrate de hecho no 3 concentrated h2so4 you tell me ya reaction me electro file con a a a a a a a a a is this electron donating group or withdrawing group electron donating group a or b a electronegative y que es ortho para directing oye a meta ortho para entonces el producto qué ha y 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